Una de las estrategias que el Gobierno Municipal de Salvatierra implementará para reducir los índices de robo es trabajar de la mano con la ciudadanía en materia de la prevención del delito. En el patio de la Presidencia Municipal se llevó a cabo la primera capacitación de medidas de prevención a empresarios y comerciantes, contándose con la presencia de la Presidenta Municipal Alejandrina Laluz Hernández, la encargada de la Jefatura de Fomento al Empleo y la Inversión Yatsiri Mendoza Jiménez, la titular de prevención del delito Dulce Patiño Herrera, entre otras personalidades. La plática fue brindada por Mario Eliud Velázquez, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, quien les habló acerca de la cultura de la legalidad, forma de operar de los asaltantes en los negocios y vía pública, acciones preventivas y tomar en cuenta para no ser víctimas de la delincuencia, como actuar en caso de sufrir extorsiones telefónicas. Los tipos de delitos electrónicos fue aumentar la participación ciudadana en medios de prevención. De igual forma, se habló de que se colocarán en diferentes puntos de la ciudad botones de pánico, los cuales estarán enlazados con el sistema de emergencia de seguridad pública, entre otras cuestiones. Bueno, ¿por qué la prevención? La prevención es una de las facultades y competencias del municipio. El municipio tiene esa obligación de lograr que no sucedan los delitos, más que nosotros podamos hacer con los esfuerzos, no solamente de la policía, sino también con los esfuerzos unidos de el gobierno municipal con la ciudadanía. ¿Por qué? Pues para ponerle a su policía en cada cuadra sería imposible. En Salvatierra, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.